Hoy amanecí mirando al alba Me despertó el recuerdo de tu cuerpo Y yo no pensé que me importara Me imaginé que solo era un sueño Tú que no estás Y la pregunta sigue persiguiéndome Y yo inventé Ese mundo tan seguro que aparentemente Nunca iba a caer Yo sigo en pie Buscando solo una respuesta A la pregunta que jamás me contesté Yo lo intenté Por más que quiero hablar no puedo Ya mis lágrimas empiezan a caer Y el corazón sabe que nunca va a entender Quise parecer como si nada Lo disfracé con mi sonrisa falsa Vente a los demás aparentada Y me quedé viviendo en ese infierno Tú ya no estás Y la pregunta sigue persiguiéndome Y yo te inventé Y yo te inventé Este mundo tan seguro que aparentemente Nunca iba a caer Yo sigo en pie Buscando solo una respuesta Esta la pregunta que jamás me contesté Yo lo intenté Por más que quiero hablar no puedo Ya mis lágrimas empiezan a caer Y el corazón sabe que nunca va a entender Si era gritar Yo sigo en pie Buscando solo una respuesta A la pregunta que jamás me contesté Yo lo intenté Yo lo intenté Por más que quiero hablar no puedo Ya mis lágrimas empiezan a caer Y el corazón sabe que nunca va a entender Ya mi sonrisa Ya mi sonrisa Y el corazón sabe que nunca va a entender Y el corazón sabe que nunca va a entender Y el corazón sabe que nunca va a encontrar Y el corazón sabe que no va a biting